Un madero con corazón Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Hoy les traemos una nueva entrega de Prison Simulator Ya trajimos este juego en su día al canal Pero como estaba en inglés me daba algo de pereza Pero ahora está totalmente traducido Así que no hay excusa, ¿vale? Y por cierto, me gusta lo que veo Que parece que los presos me dan una paga extra Y yo encantado Vale, partida nueva Sargento, la dificultad Todo bien equilibrado con un toque de desafío Vale, bueno pues juguemos en sargento Elige el nombre de la instalación Pues yo creo que... Mundo Nachuelas, tío Están en mis dominios Este es el creador de reclusos Puedo elegir el aspecto de los presos Elegir el nombre, el apellido La configuración de voz Y le pasa como antaño, tío Cortan el texto Creo que voy a hacerlo todo aleatorio Vale, yo creo que sí Esto es confirmado Pues si los cambios que has hecho Pues te gustan Vale, pues... Joshua Descartes Neutral Caza furtiva a su delito Pingírsele el mesías y cobrar dinero por ello Caza furtiva Importación ilegal de especies de animales exóticas Agresivo Ojo con este Fraude en internet ¿Qué te pasa? Agresivo Insultar a un personaje público A ver, ¿alguno más? Hostia, y este Correr desnudo en un lugar público Hombre, con estos pestolores Y este bigotillo Madre mía Bueno, pues... Finalizar ¿Vale? Creador de bandas Eliges quién se unirá A cada una de las tres bandas Creo que como antes Aleatorio, creo yo ¿Vale? Aquí añade los presos Que quiero a cada banda Aleatorizar, sí Yo creo que sí Vale Pues ya está, tío Empecemos Este juego puede estar muy bien, ¿eh? Muy, muy bien Puede estar muy divertido Mira aquí este su polla Con un parche aquí Con un... Tatuaje de un ancla Marina O pelle el marino, ¿no? Vamos Que esto ya llegó al cien por cien, amigos Ya está aquí esto al cien por cien ¿A qué estás esperando, juego? Quizás esté creando la prisión Con el cargando, ¿vale? Y cada partida la prisión es diferente Digo yo No sé Ah, esto es nuevo, tío Juegos horneados Presenta Hay un policía calvo Que se note la calvocracia Personajes calvos en series y películas Que se visibilice nuestra comunidad calva Joder ¡Fuego, fuego! ¡Hostia, la cocina! Pero, pero dale con el stick top A mí aquí la novia viene visitando Al recluso que está en la cárcel ¡Poque Pacha! Prison Simulator Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta las cosas como son Bienvenido a Prison Simulator Para seguir la actualización O informar sobre errores Únete a nuestro Discord Bueno Objetivo principal es desarrollar Las rutinas asignadas por el día Consulta la lista en el diario Por defecto J Durante el día reacciona Ante el mal comportamiento De los presos Ya sea hablando con ellos O a saber que pone aquí Aquí habría que quizás avisar A los que han hecho el juego De que coño De que aquí está todo cortado La mayoría de tus acciones Serán evaluadas Tanto por otros guardas Como por los reclusos ¿Cómo que los reclusos Me van a evaluar? Ellos están aquí Para obedecer Y apencar ¿Vale? Y a obedecer Todo lo que yo diga ¿Qué coño me van a evaluar A mí como buen policía o no? Joder Esto afecta al nivel de respeto El nivel total de respeto Es que en inferior izquierda De la pantalla Es la media De cada una de tus Durante el tiempo libre Puedes relajarte Jugando a minijuegos Vale Hay otro calvo tío La calvocracia Podría hacerme oficial de policía Ya lo eres Hola Tú debes ser El nuevo oficial Correccional ¿Verdad? Soy Richard Encantado de conocerte Igualmente Hola Richard Igualmente ¿Alguna pregunta Antes de ver al alcaide? Quiero hablar contigo Antes de tu turno Pues Dime algo Sobre esta prisión Es como cualquier otra prisión Peligrosa Si no tienes cuidado Un día Un preso actúa Con normalidad Y al otro Te clava un palo No puedes confiar en ellos Aunque también Tiene algunas ventajas Como que tenemos Una sala social Muy agradable Donde puedes descansar un poco Beber café O jugar a los dardos Oh ¿Te has enterado Del último disturbio Que ha habido aquí? Eh... No Hace unos meses Hubo un gran motín Los prisioneros Lograron abrir Todas las celdas E intentaron tomar Las instalaciones ¿Pero qué me estás contando? Fue exactamente El día después De la llegada Del nuevo oficial Uno pensaría Que mala suerte Chiato Tener un motín Al día siguiente Y empezar a trabajar Pues digo yo que sí Pero resulta que Los que han tenido mala suerte Han sido los presos Fueron molidos a palos ¿No? Ese tío era como un ejército En un solo hombre O como John Wick El tío de aquella película De acción En la que los malos Montaban a su gato Mataban a su gato Consiguió acabar Con el motín Prácticamente el solo Y unos días después Hubo un apagón Y él volvió a salvar La situación Era un gran tipo ¿Qué pasó con él? Claro No está aquí Ya no trabajas aquí Tuvo algún problema Con el alcaide Creo que fue por dinero En fin ¿Alguna pregunta más? ¿Algún consejo De novato? O de principiante ¿No? Bueno Creo que la mayoría De las cosas Te las enseñará el alcaide Pero voy a ganarte El respeto Puede ganarte el respeto De ambas partes Prisioneros oficiales Dependiendo de tus acciones Si haces tu trabajo Correctamente Como mantener el orden Controlar el contrabando Y ayudar a los demás Los oficiales estarán contentos Y los prisioneros No tanto Si no quieres plearte Con los presos A veces es bueno Hacer la vista gorda Lo agradecerán O al menos intentar No pegarles cada vez Así que me estás diciendo Literalmente Que les deja hacer Cosas malas No tan alto Dicho que a veces Y solo pequeñas cosas Y por supuesto Intentar que no te pille Otro oficial O quedará disgustado Vale Pero ¿Qué me da ese respeto? Claro ¿Para qué sirve tío? Si aquí a los presos Lo que haces es Pegarles cojones Un trabajo tranquilo Y si a alguien le caes mejor Puede ser más amable contigo Y a quien sabe Tal vez te salve el culo En un momento de necesidad O se convertirá En tu peor pesadilla Si te metes demasiado con él ¿Y qué pasa Si ninguno de los prisioneros O ninguno de los oficiales Me respeta Y eso sucede realmente En el caso de los prisioneros Lo más probable Es que haya otro motín En el caso de los funcionarios Bueno Es posible que pierdas tu trabajo O el director Te bajará el sueldo Así que mi consejo Es Intenta mantener el equilibrio O ganar mucho respeto Por ambas partes Pero eso es imposible Creo En fin ¿Alguna pregunta más? Creo que esto es lo mismo De antes ¿No? ¿Puedes decir más Algo sobre esta prisión? Ah si esto es lo de antes Si si esto es lo de antes Vale 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 Ah lo repiten todo Bueno Vale vale Todo Todo me lo repiten Vale Venga Soy bueno Vamos a hablar con el Arcaide Una cosa más Si alguna vez te sientes perdido Usa tu mapa Está bajo el botón M O lo que sea Espero que hayas cogido Tu equipo básico De la taquilla Puede equiparte Con el scroll del ratón O bajo los botones 1-7 Listo Ahora sígueme Bueno Por ahora creo que es lo mismo Que en su día vimos Mira El mejor empleado del mes De todos los tiempos Vale Eh tío ¿Dónde estás? Bronco Anda que me esperas Vale Me pregunto Cuando llegará la subida Lanza una moneda A tu guapa Si A tu guá Buen humor No es solo esa canción Que se me ha metido en la cabeza Y no corta la gente Cuando está tatareando Bueno Vamos a entrar aquí Vamos a cerrar Vale Te queremos intimidad Buenas Buenas caballero Oh Tu debes ser el nuevo Soy Kenito Nuevo Alcaide Encantado de conocerte ¿Cómo te encuentras? ¿Nervioso? No Estoy bien Señor Me alegra oír eso La confianza es realmente importante aquí No seas demasiado formal Puedes llamarme Señor Alcaide Joder Madre mía Me siento más cercano a él Vale Mejor que me dijera Puedes tutearme Bien Ahora volvamos a los negocios Aquí estarán tus deberes de hoy Puedes revisarlos en tu diario Era el botón J Si recuerdo Bien Allí puedes leer lo que hay que hacer Te marcaré en el mapa donde debes ir primero Después de cada rutina tendrás tiempo libre para que puedas descansar un poco O echar un vistazo a las instalaciones O simplemente relajarte Tenemos una grande sala social con café y demás Cuando hayas terminado tus deberes va a la sala de reuniones para informar de tu día Y creo que eso es todo ¿Alguna pregunta? Solo hipotéticamente que pasa si me hieren o me pegan mucho Solo hipotéticamente ¿Vale? En el segundo caso acabarás en la enfermería Y si te haces daño puedes conseguir alguna medicina allí O simplemente tomarte un aperitivo Lo encontrarás en las máquinas expendedoras ¿Algo más? ¿Dónde está el baño? En la sala social por supuesto ¿Alguna pregunta más? ¿Cuánto nos pagan? A diario después del informe Cuanto mejor hagas tu trabajo Mayor será la paga que recibas ¿Algo más? Nada de preguntas sobre posibles aumentos Pues... Soy bueno tío Vale Pues... Vámonos Ve al bloque de celdas Creo que me lo han marcado ya La verdad es que es por aquí Esta área está bajo vigilancia de vídeo las 24 horas del día Es por aquí ¿No? A ver ¡Eh compañero! No estoy durmiendo Ya no, quiero decir estoy atento Pero empezó el comentario como... Roncando tío Artículos comida Comer restaura tu HP Va a la máquina expendedora Elige algo por defecto Elige lo que te guste Por defecto PIR Establece la cantidad Y confírmala Para coger la comida de tu inventario Por defecto Y Arrastra el alimento Elegir una ranura vacía A continuación Puedes comerlo pulsando la tecla de acceso directo a esa ranura Compro algo Esto es para beber Y esto igual ¿No? O puedo comprar también comida ¿No? Mira los nachos tío Me puedo comprar Pues... Ah tengo 10 Bolas de energía Mira esto lo podría comprar Vale Vale Muy bien Me imagino que eso no caduca A ver es por aquí ¿No? Vamos a cerrar aquí ¡Eh compañero! Mira ese con su pitillo Oye aquí dentro se puede fumar tío Esto parece que es diferente Porque yo otra vez quiero recordar que no entré Cuando jugué el juego por primera vez No entré aquí En las celdas tío Pues estamos saliendo Ah estamos saliendo Bueno Ah no no si si es diferente esto Rutina paso de lista Tu primera tarea es pasar lista Ve a la oficina de guardia Que está a la izquierda de la entrada Y utiliza la palanca para abrir las celdas Por defecto E A continuación elige el contador Por defecto Q Acércate a cada uno de los presos Y utilízalo para contarlos Por defecto BIR ¿El BIR qué es tío? Creo que es algo del ratón Cuando un preso no acude a la reunión Habla con él por defecto E Para saber por qué no quiere cooperar Reacciona cuando los presos No se comporten correctamente Utiliza una de las herramientas De fuerza directa Elige el arma de la rueda de selección Por defecto Q Y aquí tenemos la porra tío Mi herramienta principal de fuerza directa No puedes matar con ella Pero puedes apaciguar a un preso problemático Para atacar pulsa la tecla de ataque Asignada por defecto BIR Ponfa Esto es una cachiporra de toda la vida ¿Vale? Para realizar un ataque potente Mantén pulsada la tecla de ataque Asignada por defecto BIR Al atacar de esta forma Utilizas parte de tu resistencia También te permite protegerte de los golpes Debes mantener pulsada la tecla De defensa asignada Por defecto BDR Mantener la guardia resta Poco a poco resistencia No, pero ahora mismo no quiero pegar a nadie ¿Vale? Vamos a esto Manos Vale, por ahora De buen rollo tío A ver, pasar lista La palanca de la celda Está a la izquierda De la entrada del bloque B Está aquí lavándose su polla A ver ¿Por qué me mira? ¿Y cómo pasó lista? A ver ¿Qué? 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 Ah mira Podría hasta pegar Pero no quiero tío Ricky Gómez Aquí está el nombre de los presos Robert Close Manson Johnson Aquí roncando este Bien ¿Y cómo pasó la lista? Al final No me enteras muy bien Es con esto quizá ¿No? A ver ¿Era con este aparato? A ver Ah Me han preguntado si pasa algo Dicho Nada Pues ¿Esto es cómo? Ah Esto es Esto es ¿Y cuál es la tecla? Otro puto día más aquí Es con esto A ver Pasar lista Misiones Abre las celdas Para que los prisioneros puedan salir Para el control de asistencia de la mañana Tengo que utilizar el contador Si un preso no se presenta Pidele que lo haga No suelo tener ningún efecto Utiliza la ecuación directa Bien, bien Sí, sí Eso, eso, eso Por favor A ver Entonces hay que abrir aquí Tú A ver Para arriba Venga Vamos Julian Swasten Está meando, ¿no? Oye, oye Que está meando fuera Tú No sale, eh A ver Ir saliendo, amigos Yo entiendo que Yo entiendo que abro la puerta Y salen Eh Y este está cagando Joder A ver Alguno que no está haciendo nada raro A ver Tijo mío No salen Yo estoy Estoy haciendo yo algo mal Porque yo he leído que Tienen que salir Y yo utilizar el contador Vale También está parece Como que cagando, ¿no? Otro que está orinando Venga Saliendo Pues no Que te voy a meter Que te meto, tío Que te meto Bueno Voy a cortar un momento el vídeo Hasta que sepa Que está pasando Porque no voy a estar aquí Media hora Sin saber qué hacer A ver Lo que creo que tengo que hacer es Sacar el aparatico este No, perdón No, perdón Este Y Contarlo Con el aparatico Por el amor de Dios A ver Pero Me pica el culo ¿Y a mí qué, tío? ¿Por qué ha desaparecido él aquí? A ver Es que Es que A TECLAVIR No sé cuál es Colección, no No estoy encerrado aquí con ellos Ellos están encerrados aquí conmigo Se puede enfadar Que es agresivo, ¿eh? Eh En caso de revuelta No te encierres aquí Están llegando Vienen Billy estuvo aquí Y hay sangre Ajá Vale Eh, hola guapa Uuuu Bueno, ahora creo que sí, que sí Ahí Uno Dos Pelea Si un recluso no respeta las normas Debe recibir un castigo Sí, sí, claro, claro Exactamente Primero tienes que apaciguarlo Una tanfa o un taser En algunos casos una charla es suficiente Pero normalmente no Elige el walkie-talkie por defecto Elige el walkie-talkie por defecto Y ve hacia la persona agresiva Utiliza el walkie-talkie por defecto Y elige uno de los castigos disponibles Con la Q, ¿no? Recibe una marca de castigo Si eliges el aislamiento como castigo Habla con el preso Tras terminar la rutina Y llévalo a la celda de aislamiento marcada Luego cierra la puerta ¡Eh! ¡Eh, tío! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! ¡Se me ha pegado! Ahí, ahí Gracias, compañero Gracias A ver La Q, ¿no? A ver ¿A walkie-talkie? ¿Y ahora qué? No hace nada Yo le he ido que era con la Q Con el walkie-talkie Pero no hace nada, tío No, estoy haciendo algo bien Todos moriremos ¡Oh, y echa de manera a tu familia! Después de que le he querido pegar a un recluso Somamón Ah, ahora Mostrar información del prisionero Robo una tienda de juegos ¡Eh! ¡Oye, oye, 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 oye ¡Oye, tú! ¡Tú, mamón! ¡Y jugando aquí al ahorcado, tío! ¡No te lo pierdas! A ver Serás castigado por tu comportamiento inapropiado ¿Qué? El castigo de aislamiento No saldrás de la celda Te has quedado sin pase Será sin teléfono, ¿no? ¿Por qué pone sí teléfono? Pues no saldrás de la celda Te quedarás en tu celular el resto del día Y vas a castigarme por algo Prefiero que tengas un motivo de verdad Como este ¡Eh! 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 ¡Compañero! ¡Ayúdame, compañero! ¡Ayúdame, compañero! ¡Ayúdame, compañero! ¡Oye! ¡Que vienen más! Comida... ¿Ha dicho comida? ¡No da! ¡Ay! Ahora le he dado uno sin querer ¡Mierda! Bueno, menos más que no sé ¡Oh! ¡Joder, mi rey! ¡Va a dominar! ¡Cobrahan! ¡Ayúdame, Copón! ¡Ayúdame, tío! Presos heridos A veces un recluso puede quedar malherido debido a una pelea o las heridas de un cuchillo En ese caso, tendrás que pedir ayuda Coge el walkie talkie por defecto Q Acerca del herido y pide ayuda por defecto Vir Vir creo que es el botón izquierdo del ratón El walkie talkie y luego el botón izquierdo, vale En caso de extremos, el preso herido puede sangrar Si no le ayudas a tiempo, puede morir ¡Uy, qué pena me da! Un preso muerto se reporta igual que un herido Pero su cuerpo se traslada a la murgue No dejes que mueran demasiados en un corto periodo de tiempo Me imagino que porque te despedirán, vale Cuando aparezca un icono de estrellas encima del preso Significa que acaba de perder el conocimiento Pasar un tiempo, se levantará por sí mismo Vale, gracias compañero Gracias Bueno ¿Qué me dices de robar algo hoy? A ver Wackie talkie Joder A ver Bueno Vamos Creo que vamos a hacer el recuento Y ya está tío A ver Esto ya lo habíamos contado Yo creo que sí Pero bueno, por si acaso A ver si ya nos calmamos, vale Perfecto ¿Estáis todos amigos? Y Oye Los presos nos han presentado a la reunión, deben ponerse en fila Habla con él, pulsando e intenta convencerle de forma pacífica Aunque a veces tendrás que usar la fuerza Cuando asista a la reunión o no Utiliza el contador Vale, ¿y cómo hablo con él? Ah, hablar, vale ¿Por qué no estás en el pase de lista? No me siento muy bien Informar al médico de guardia No hace falta, sé lo que me pasa Estaré bien en un momento No hace falta recostarme un poco En ese caso échate la enfermería bajo la supervisión del médico Bien, pero te vigilaremos, te apuntaré como presente Aumenta el respeto Bueno, pone respecto Esto está mal escrito Un madero con corazón Na 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 Ta ra 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 Ta ra 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 Ja 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 Me pica el culo A mí que me cuentas mamón Hay falta Esto ya están contados, creo A ver, hablar ¿Por qué estás en tu celda? No voy a ninguna parte Sí, sí que vas a golpear A ver ¿Por qué? ¿Huelga de hambre? ¿Ahora me sale aquí un tío con ramalazos sindicales? ¿Qué coño es esto? ¿Qué exige? Las cosas tienen que mejorar aquí Prisión o no, hasta un vertedero tiene mejores condiciones Y seguramente menos ratas Entonces limpia todo este desorden ¿Qué pasa con las ratas? Domesticalas Hace poco ha venido un exterminador Sí, claro, no sé que venen usó Parece que las ratas están más grandes ¿Entonces no es mejor escribir una carta al alcaide en lugar de causar problemas? No tengo tiempo para tus yuriqueos, golpear ¿Qué puede hacer eso? No lo sabía Pues claro tío, hablando se entiende la gente Genial, ven al recuento entonces Ahí, buen chico Buen chico Contao también A ver, creo que me faltan estos de aquí ¿No? Daniel Lajei No, este ya está apuntado ¿No? No, no está, no está Este Y este ya estaría también Me faltan dos, ¿Quiénes son? Fred Steffen Ah, este de aquí Que no ha salido Que está aquí cagando Recuento de prisioneros Oh, nunca pensé que lo diría Pero me alegro de verte, Madero Me haces faltas aquí Oh, no, no, no No, no No voy a... Tranquilo, solo quiero que no traigas papel higiénico Pues si no te has dado cuenta, me he quedado sin papel Por eso estoy aquí sentado y pensando ¿Qué coño hago para no andar con el culo sucio? Tal vez puedas esperar aquí y alguien te traerá papel higiénico Respeto Bien, ese es tu problema, puedes darte una ducha Falta... Pone respecto Lo tienen que arreglar tío Déjate de excusas, muévete, golpear Me gusta que te de bastantes opciones, ¿Vale? O sea, puede hacer que yo te caiga bien, mal O directamente incluso hasta golpearlo Aquí voy a intentar que la gente me respete Porque a más respeto creo que menos posibilidad hay de que haya un motín Espero que sea más pronto que tarde Se me han tuve decidido el culo, casi no siento las piernas Pero cuenta como... Cuenta como contado No, no, no cuenta como contado Vale, ahora sí Ya me queda... Tiene que ser alguien que se haya quedado dentro de la celda Julián Suesen Hay que buscar el nombre Este A ver, por cierto Walkitalki Vale Que se vuelven a la enfermería, ¿No? Perfecto A ver... Tu, tronco Ehm... Es este el que no lo he contado, ¿No? Vale, lo he contado que estaba fuera Me ha dejado contarlo, ¿Vale? Good ward, bad ward, buen guarda, mal guarda Tienes tiempo libre, puedes jugar a los minijuegos O hacer algunas misiones secundarias Cuando veas que alguien tiene un signo de exclamación Sobre su cabeza, significa que tiene una misión para ti Haciendo misiones secundarias Puedes ganar dinero y respeto Esa calvocracia buena, tío Otro icono como los puños y las nubes Muestra la tarea que tienes que completar Pegar una paliza a alguien Personaje con un icono del puño O hablar con alguien icono de nube Encontrarás más información en tutorial Por defecto El icono de la marca sobre la cabeza del preso Significa que has completado tu tarea Puedes hablar con él sobre tu pago Comprar el mapa por defecto M Para ver donde puedes encontrar minijuegos Y misiones secundarias Impáproduces Íconos de exclamación naranja En mapa y sacarme el tiempo libre Si me siento en un banco y ya está Ahí ya pasará el tiempo Vale Esto ya está hecho Podría hacer algún minijuego tío Vale Mira, ahí te está enseñando el banco El banco es de que pasa el tiempo libre Pues quizá probar las armas, ¿no? Pues creo que nunca, tío Vamos a cerrar Y aquí no ha pasado nada A ver un momentito Sí, seguimos grabando, ¿vale? Se desbloquea el nivel 6 Cantina, seguridad, bloques de la prisión, sala de televisor y taller Duchas Uy, la pastilla de jabón A ver No, pero yo estaba buscando El área de tiro, pero ¿es aquí? ¿Es aquí? ¿Dónde es? A ver, espérate Ah, por aquí, por aquí, por aquí Galería de tiro, vale A ver Puedo relajarme entrenando tu puntería Elige una de las armas y dispara los objetivos según las reglas del modo elegido Pues, será aquí, ¿no? Digo yo Arma limpia Esto no hace nada Esto no hace nada Esto no hace nada Cuántos puntos como puedas Confirmar Detiro 30% Cuando llega al 100% tienes que limpiar el alma Vale Apunta moviendo el ratón Para disparar mantén pulsado Vir por defecto Pulsa vir por defecto Para cambiar al modo apuntar Cuando se agota la munición El alma se recargará automáticamente Vale Lo que me estoy dando cuenta es que Los estos no se mueven Siempre Siempre acabo pan sube, tío ¿Cómo me la apaño? Que siempre acabo pan sube A ver Ahí, carga, carga A tu casa A tu casa A tu casa A tu casa Ahí le he dado, tío Ahí Ahí Ya está, ¿no? Bueno ¿Precisión 100%? Creo que no, eh Esto tiene que estar mal O yo estoy entendiendo mal lo que pone aquí Porque 100% no ha sido Yo sé que soy un crack Pero no ha sido un 100% Ha sido un poquillo menos Bueno Pues La sala de registro de paquetes Ah, buena Eso, buena Esa, buena Esa, buena Vale Pues hay que seguir el Lo de la flechita Han puesto una cosa nueva Que es el recuento Que yo la otra vez que jugué No lo vi Vale Esto será como aquella vez Vale Durante esta rutina Tienes que revisar el contenido De los paquetes En busca de contrabando ilegal Acércate al estante Y cojo un paquete Por defecto E Y a continuación Polo sobre la mesa Por defecto E Vale Muy bien Vale, lo ponemos aquí, ¿no? ¿Esto era aquí? ¿Dónde lo pongo? Uso la mesa para buscar todos los paquetes Pon las cajas revisadas en el segundo estante Pon las cajas revisadas en el segundo estante A ver, aquí Será aquí No me deja soltarlo Dejar Pero quiero ponerlo aquí Cojo uno de los paquetes de la estantería Sin revisar Y coloco en la mesa de enfrente Y coloco en la mesa de enfrente Pero A ver, no lo sueltas aquí No me deja colocarlo Porque es en esta mesa Que yo recuerde, ¿no? Porque aquí no es Y en esto Aquí, aquí, aquí Vale Registro de paquetes Para comenzar la búsqueda Abre la tapa de la caja Cojo un objeto de la caja Por defecto E E inspecciona el objeto Girándolo por defecto B Vale Comprueba su interior Si encuentras contrabando Confíscalo para que la prisión lo destruya Ok, dátelo Coloco los paquetes revisados En el segundo estante No intentes hacer trampas Poniendo paquetes no revisados A ver Abrir Vamos a ver qué hay aquí Un libro, ¿no? Coger Cogelo Parece que aquí ni nada, ¿no? Vale A ver esto A ver si esto creo que podías abrirlo Vale, aquí parece que ni nada Esto hay que abrirlo porque a veces Los presos guardan aquí cosillas, ¿vale? Son como caramelos de manzana A ver Una lata Mmm, risotto No hay nada Vale A ver aquí A ver si lo he soltado Amigo 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 Porros, ¿vale? Ja, ja Coger, ¿no? O asegurar Asegurar será Que lo destruyan, ¿no? Vale, yo creo que será eso Vale A ver Hemos quitado ya la cosa mala, ¿no? Vale Amigo, amigo Ay, amigo, amigo A ver Aquí parece que ni nada Vale, pues ya aparentemente Creo que lo he mirado todo Así que Cerrar Vamos a cerrar la caja Ay, amigo Los porretes Porque así hacen que la vía en prisión Sea más llevadera, ¿vale? Ja, ja Es aquí, ¿no? Vale Déjalo aquí A ver el siguiente Déjalo A ver Parece que no hay nada 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 No hay nada Vale Aquí parecía que había algo Pero no, no, no Vale Aparentemente Este está en orden Cerramos la cajica Y ala Aquí Por ahora uno se ha portado mal El otro se ha portado bien Vamos a ver Si este es bueno O es malo ¿Cómo conocí a tu padre? Bueno Aquí va a decir que no hay nada Bambú Nada Nada Bueno, pues Cerramos la cajita Y chequeado Y ya está, tío Fin de la jornada Ya hemos acabado el día Bueno, pues Vas a las reuniones Y habla con el guardián Vamos a hablar con él A ver qué ha pasado Vale ¿Es por aquí? Me parece que No, me estoy alejando Es por aquí No, esto está cerrado La cantina en el nivel 2 Cinco Cuatro Cinco Ves que va aumentando A ver, será por aquí No Esto no es Por aquí Vale Vamos a cerrar Para que aquí no ha pasado Una Vale No dejamos pruebas Ahora me estoy alejando Otra vez Siete Nueve Diez Por aquí me alejo Y por aquí Por aquí me acerco ¿No? Cuatro Cinco ¿Pero dónde coño es? Está al lado de reuniones Ya estoy aquí Aquí no Es que ves Seis Siete Seis Cinco Cuatro A ver Sala de registro Que esto no es Visitas Es que esto es alejarme Otra vez Vestuario Que cascas tú Y aquí la gente se viste Vale El juego está muy chulo Aquí Sala de reuniones Cojones A ver Queremos privacidad Caballero Entiendo que ya se ha acabado todo Si Se acabó por hoy Bueno dame un minuto A ver si me Date prisa En usted misma casa ya Ah bueno Por si quiero hacer algo más Durante el día Si todo listo tío Todo listo Primer día Pues continuemos tío En caso de disturbios En contacto del equipo necesario Y la galería de tiro Encerrado Trae unos sólidos barrotes Pero aparte Este tipo de incidentes No puedo utilizarlo todos los días Bueno Ahí esa calvocracia copón Otro policía calvo Voy a buscar a los presos Al bloque de celdas No sé si dejar de aquí el vídeo Vale Conseguir un poquito más Quizá vamos a seguir un pelín más Pero El vídeo creo que ya le queda poco Es que va a ser por aquí Por aquí aumenta la distancia Con el cual tiene que ser por aquí Creo yo 28 87 A ver Por aquí Vuelvo a aumentar la distancia Disminuye 25 84 83 Si parece que es por aquí 79 Si va bajando el número Bajando el número Hola compañero ¿Ayudo en algo? Sabes Yo antes hacía juegos Pero mi madre me largó del sótano Claro tío Hay que ir ya a buscarse la vida No ser youtuber ¿Vale? Menudo sinvergüenza Los youtubers Anda que dan el callo Vale Estoy ocupado Hermano calvo Nueva vuelta que estoy dando macho Taller Para ir al taller Selecciona primero Algunos presos Usando el contador Se prepararán para una reunión Ah Que se van a poner a currar Claro Es que está aquí comiendo Y viviendo gratis A costa del estado Que trabajen Puedo elegir A 5 Ojalá me acordase De los nombres De los que se pusieron agresivos Los mandaba eso Los primeros A ver Pues ¿Con qué? Con esto será ¿No? A ver Vale Cuando digas el máximo de personas a trabajar Elige el comando Seguidme Por defecto Tabulador Vale Vale Tú vienes conmigo Te ha tocado Esto es aleatorio ¿Vale? Mira Tú ¿Qué estás meando? Vete para acá Bien Otro Otro Que estaba ahí Me ingitando Vale Cuatro Falta uno más Este sí creo que fue De los que causó problemas ¿No fue este? Bien Y ahora Tabulador A ver Para Cerrar Pero que me están siguiendo ¿No? ¿O qué? A ver Lo que tengo que hacer es Seguidme Ahí estamos ¡Eh! Me están siguiendo ¡Eh! Me están haciendo ahí La conga A ver Pues ahora hay que buscar Conmigo no vais a dar vuelta Ni nada Más que un hijo puto Buscando a su padre A ver Vamos a tirar por aquí Vamos mis niños En formación ¿Por aquí? No Por ahí eso está cerrado A ver Ahí Siguiendome todos Y al que se pase Le arreo ¿Eh? ¿Por qué me miras? Pues te voy a dar ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras tú? A ver Abre Por aquí Es esto ¿No? Vale A currar Que esto está aquí A la sopa boba Comiendo gratis del estado A trabajar A ganaros la bichuela Ahora ve al armario Que hay a la derecha De la entrada Saca las herramientas Que hayas elegido Por defecto Y ve a cada uno Y ve a cada uno De los convictos Para darles Una herramienta Con la que trabajar Por defecto Asegúrate de que todos trabajan Si alguien hace el vago Reprendelo O usa la fuerza directa Los procesos tienen que trabajar Durante un tiempo determinado Pero si trabajan más tiempo La prisión ganará más dinero Pues que trabajen todo el rato Por mí Como que no Que no hagan otra cosa Más que currar A ver ¿Dónde cojo aquí Las herramientas? Ah Aquí, aquí, aquí Es esto, tío Es esto, ¿no? Aquí Herramientas A ver Pues Imbéciles ¿Y cómo se la doy? La he cogido Pero cómo se... Eh, tampoco hace falta Que te pongas aquí A pegarle a la gente Vale ¿Pero cómo entrego aquí Las herramientas? ¿Por qué el pollo Tiene miedo De cruzar la carretera? Se va a poner A contar Estas chistes Es que no sé Cómo darles las herramientas, tío Acabo de coger Pero coger las herramientas Ah, bueno Que las coja todas Vale, hay que cogerlas todas Vale Que no coge una Y dársela a una Y no coge las todas Ahora se las doy A ver No, pero no se las estoy dando, tío No No Cerrar No sé cómo darle las herramientas Bueno, creo que aquí es un buen momento para dejar el vídeo Porque me he atascado un poquito Pero bueno, está bien ya ver cositas nuevas Como que hay un taller Y aquí los presos estos que están aquí Se van a poner a currar ¿Vale? Y a dar dinero a la prisión En el siguiente vídeo Pues ya seguiremos con esto Y a ver que nos depara el día Y espero que los presos se comporten Porque si no van a recibir Porra Aquí vamos a dejar este vídeo En este vídeo se han reído Han aprendido algo Han pasado un rato Pueden darle al vídeo Me gusta que voy a este canal Pues se pueden suscribir Que gratis Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden Nos vemos En los juegos